Sí, recuperamos la desmalezadora y la hidrolavadora. La bomba sumergible, bueno, llevamos el día anterior a lo que fue el feriado este. Lleve toda la información, pero bueno, se ve que todavía no han podido hacer nada, no han liberado la orden de allanamiento, digamos. El alargue, bueno, ya lo doy por perdido porque creo que es lo que primero han vendido o sea, lo han... o sea, eso es lo primero, digan. Bueno, yo los llame a ustedes, quiero agradecer infinitamente, no voy a dar nombres, pero quiero agradecer a los vecinos, a parientes, a amigos, conocidos, que ellos fueron los que hicieron todo el trabajo, nos pasaron los datos a nosotros para poder recuperar las cosas. Después de, bueno, de andar y andar y andar, bueno, hoy hace una hora más o menos, me hicieron la entrega de la hidrolavadora y de la desmalezadora. Me dijeron que, bueno, que aguarde por lo demás, pero o sea que no... no tuviera mucha esperanza porque ya pasaron muchos días. Así que, bueno, cualquier cosa, si la gente llega a saber, la publicación está en el Facebook todavía, llegan a ver la bomba hidro... perdón, la bomba sumergible, es color naranja con negro, marca Daewo, sí, es una marca que no es muy conocida, pero bueno, es una marca... ¿Cómo te sirve para trabajar? Exactamente, exactamente, son mis herramientas de trabajo. Así que, bueno, eternamente agradecido a la gente, como te digo, amigos, conocidos, vecinos que se involucraron, porque yo creo que en estas cosas hay que involucrarse, hay que fijarse, hay que ver y darle una mano a la gente trabajadora, a la gente de bien, ¿sí? Que todos los días se levanta temprano para salir a trabajar. José, ¿cuántas denuncias te tocó hacer? La última, una tercera denuncia, ¿sí? Por lo que fue la bomba. Yo llevando todas las direcciones, las fotos... Todos los datos de la investigación de los vecinos. Exactamente, todo, todo lo que me pasaron fue, pero exacto, no erraron en nada, en nada, en nada, en nada. Así que, bueno, eternamente agradecidos a todos ellos.